Aplausos Doctora Doris Amanés, Javier Díaz Orihuela, Omar Aramayo, amigos, amigas, muy buenas noches. Una vez más nos reencontramos en un acto cultural que tiene como objetivo fundamental poner en relieve la ilustre figura como fue Fernando Belaúndeter. En lo personal siento el alto honor de poder predecir esta importante comisión multipartidaria del Congreso de la República que por generosidad de las diversas fuerzas políticas, por unanimidad se aprobó. Y también decirles de que en lo personal soy un convencido de que si bien es cierto, Fernando Belaúndeter físicamente ya no está, en espíritu, en pensamiento, él está entre nosotros. Por eso en esta noche, cuando veamos la exposición fotográfica, vamos a encontrar la imagen de un gran hombre, de un ilustre peruano que hoy brilla y está entre nosotros fundamentalmente a través de su pensamiento y a través de su obra. Fernando Belaúndeter tiene muchas características, muchos aspectos por donde verlo y estudiarlo y analizarlo. Lo podemos ver por el lado humano, lo podemos ver por el lado del gran político, pero si bien es cierto como el presidente también lo podemos ver, como el profesor universitario, como el gran académico. Pero fíjense, dos legados fundamentales nos ha dejado. En primer lugar, su obra, su colosal obra y su pensamiento. En lo personal, sigo siendo un convencido que el pensamiento de Fernando Belaúndeter, expresado a través del Perú como doctrina, sigue vigente aún todavía. Y en los momentos difíciles que vive nuestro país, hay un gran ejemplo de cómo debemos de gobernar. Cómo los políticos de hoy, tenemos la obligación de conducirnos de manera, digamos, derecha, de manera positiva y con un pensamiento profundamente constructor. Fernando Belaúndeter decía, hay que hacer propietarios a los desposeídos. Por eso él también decía, a través del Perú como doctrina, que hay que buscar que establecer en nuestro país la sociedad justa. Que haya oportunidades para todos. Y eso es lo que Fernando Belaúndeter sigue buscando. Hay un gran libro que él escribió y que nos ha dejado para todos nosotros, no sólo para los que militamos en acción popular, sino para todos los peruanos. Ese gran libro se llama La conquista del Perú por los peruanos. Expresada a través de una filosofía. Para muchos pueden decirnos y creen, creer, de que la conquista del Perú por los peruanos solamente es una frase, un eslogan. Pero no. La conquista del Perú por los peruanos encierra a una profunda concepción filosófica. En el mundo hay dos corrientes. Está la voluntarista y la determinista. El peruano antiguo y el Perú antiguo fue eminentemente voluntarista. Y porque fue voluntarista, no se dejó dominar por la geografía que es eminentemente agreste. Al contrario, lo humanizó y lo puso al servicio de su pueblo. Y es por eso que así como existe la conciencia moral, así como existe la conciencia de valores, nosotros los que militamos en acción popular y el pueblo peruano en general, debemos de tener en cuenta la conciencia geográfica. Fíjense que cuando se habla de la conquista del Perú por los peruanos, se recoge del Perú antiguo la tradición hidráulica, la tradición vial. Se recoge también la tradición planificadora y la ayuda mutua. Sobre eso se sustenta la conquista del Perú por los peruanos. Yo les agradezco de verdad por haber venido en esta noche. Hay que hacer un efecto multiplicador para que visiten las fotografías en el último o la anterior exposición fotográfica que se hizo en el Museo de la Nación en la Sala Nazca. Según los reportes, asistieron aproximadamente 100.000 personas. 100.000 personas. En Arequipa, en pocos días, habrán asistido 20.000 personas, incluso un poco más. Hoy, aquí, en este histórico local, histórico para todos los peruanos, la cuna del saber, la cuna de la libertad cultural, consideramos que es el mejor lugar que pueda estar albergado estas fotografías que no van a hacer retroceder en el tiempo. Yo espero que no lloren. Espero que estén satisfechos y alegres, porque muchos van a recordar incluso la niñez de Fernando Belagón de Terri. El lunes, como ya lo anunció Omar, vamos a estar en Cusco, luego estaremos en Chiclayo, luego estaremos en Iquitos, luego estaremos en Huancayo, y por supuesto, siempre predicando el Perú como doctrina, siempre diciéndole al pueblo peruano que existe esperanza, y que esa esperanza está en el pensamiento de Fernando Belagón de Terri. Y como dijo también nuestro expresidente, Fernando Belagón de Terri, la palabra encuentra eco en la acción. Entonces, hay que actuar más. El Perú entero necesita mayor acción, necesita reformas profundas, necesita ir a la conquista del Perú por los peruanos, necesita establecer un país justo, libre, solidario y soberano, donde todos podamos vivir en paz, donde todos nos reconozcamos como peruanos, y sentamos orgullo de ser peruanos. Eso encierra el Perú como doctrina, y eso Fernando Belagón de Terri también nos ha enseñado. Nos ha enseñado que sobre todas las cosas, el Perú está primero. Nos ha enseñado a amar al Perú, a conocerlo y a recorrerlo. Esa es una gran de tareas que nos decía Fernando Belagón de Terri cuando lo visitábamos en el partido o en su departamento, modesto departamento, nos decía a los jóvenes de ese entonces, por favor, recorran el Perú, estudienlo, aprendan, porque el Perú es maravilloso. Y les soy sincero, en la larga caminata que estamos teniendo a nivel nacional, estamos confirmando la gran tarea, el gran pensamiento, y amamos al Perú como ustedes nos imaginan. Por eso, seguiremos adelante como nos enseñó Fernando Belagón de Terri. Y además de decir adelante, diremos el pueblo lo hizo. Muchísimas gracias. Y antes de concluir, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!